¡Cool! ¿Qué tal están? Yo soy DrainHuntDulys y bienvenidos al final, obviamente, de este ILEACE Lo que me costó vencer a este pinche Minotauro Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, tuve que esperar dos actualizaciones Y que, por así decirlo, la última actualización que hicieron, respectivamente, hicieron que se pudiera Directamente golpear correctamente el Minotauro Y claro, se agilizaron mucho el juego, de hecho, el juego Clarice podía pegar los golpes rapidísimo, directamente En fin, cambios que han hecho, arreglos de buque que habían hecho, pero en fin Lo que decía Clarice Finalmente lo he derrotado, podríamos regresar todos a casa Parece que he llegado a mi límite Nosotros tenemos que salir de abajo No está mal el Minotauro, al parecer, y quizás es el de que Clarice... No, por favor, no ¿Por qué? ¿Por qué tiene su poder? Yo no puedo Yo Y Clarice es Maya Veamos, este es el lugar correcto Y llevamos caminando por horas Las herramientas de hoy en día no pueden ser tan confiables En mi pasado hubiera hecho herramientas mejores Bueno, en fin Cuando llegue, en su momento, fabricaría una nueva Vogue de camino a casa Chico de cabello negro Uh, esto parece lo más interesante No es de esperar de un genio como yo en primera Parece que... Parece que... Que los caballeros han sido derrotados Desde nuevo Parece que... Le habrá que... Le aseguro... Que son duros rivales Que ellos hayan sido derrotados Significa que es tiempo de victoria Veamos Comparando los pulsos de este demonio Diría yo que... Parece que es algo débil Bueno, quizás mucha de la hermana de su cuerpo Ha perdido la oportunidad ¿Cero? Dame nuestro nuevo invento Por si acaso el mogu se llama cero Una pistola Me siento como un héroe Aunque no me guste ¿Qué importa? ¿Has visto cero? Nuestra pistola de parálisis Pudo disparar en menos de 3 segundos Y paralizarlo Parece que es efectivo No hay demonios de alto rango Tengo que superar nuestros... Mis cálculos a la perfección Nuestra inversión Ha sido un éxito cero Como es de esperar de mí Ya veo Ah, viene por nosotros ¿Crees que me asustas con eso? Cero Dame el dominator ¿Qué es esto? Bueno Como iba a decir ¿Qué es esto? Cosa Psycho Pass Porque dices Dame el dominator ¿Acaso Acaso Esa pistola Es Poder leer Lo que viene Es el del coeficiente criminal En fin Esto te volará En lo que queda De tu mana Bye bye Mira esto Si podríamos Con esto podríamos incluso continuar con lo que estábamos haciendo Hazlo cero Hazlo cero No está mal Tendremos reservas de demonio para un par de semanas A todo esto A todo esto un demonio de alto rango aparece Bueno Un poco rápido De lo que esperaba Sinceramente me pregunto qué clase de arma utilizaba No podrías lidiar con un demonio apropiadamente Sin usar equipo de protección para proteger a las personas Menuda panda de idiotas Va uno cero Ah lo expulsa No venían del demonio Magic No En fin Ya parece que no la ha despertado Pero ella le dedica Algo de ese poder Cero Llévatela Ya pasó en extraño Para leer No crees que es interesante Que secretos De desvelará A todo esto Quiero tomar ventaja de esto Y secuestran a Clarice Are are Secuestran a la chica Temor de femeninas Se ha ido Mi familiar Inbucaste un deviluja No hace esperar Mena Y mi mala no regresa Es algo inusual ¿Qué viene de ahora? Nuestro oponente es duro Tendremos que volver a repensar Y obtener un poco más de información Más información que la que necesitamos Solo esperan poco No vas a realizar ningún progreso ¿Y qué quieres con esto? Yo tengo que encontrarle a ella A la princesa Miriam Princesa Miriam ¿Quién será la persona que A la que Clarice está Con la que Clarice está Interesado? Miriam Ha de estar equivocado Este es solamente Esta caballera Solamente posee Una gran cantidad De poder mágico Con eso De enfrentar al demonio Definitivamente Ella es Mali Pero no la ha agregado Hmm O quizás Debería preguntarle a ella O su propio cuerpo Eh Yo no haría eso Si fuera tú Ah bueno Ya No recorrerá la conciencia Odio la espera Y eso Que eres un inventor Y está durmiendo Ya no puedo esperar Te voy a levantar Cero Has ruido Cero has ruido Cero has ruido Cero has ruido Cállate La puta con el dominio editor Literalmente Ahora dime respuesta ¿Qué eres tú? ¿Y? Esto Le secuestran La puta El resto Hasta aquí Está disponible Esta versión Si quieres más contenido Tendrás que esperar A lo largo De Uno o dos meses Por favor Echela Danos tu voz Y Literalmente Para que Con que Pueda mejorar Valer en la tienda Originalmente En Da tu review Y literalmente Retroalimenta Con feedback Espero Que Seas fuerte De La jornada De Epic Conquest 2 Cuando estés disponible Muchas gracias Y aquí Terminado Lo que yo dije Antes Delir de AXS Obviamente No nos van a dejar Ni controlar Ni Algo peligroso Volvemos a manejar A Clarice Pero Como ya Estamos Terminando La cera Podemos ver La base Secreta De cero Se nota Que este chiquillo Tiene mucho Mucho material O sea Una cama Un equipo De trabajo Incluso Un par de cosas Obviamente Solamente Podemos jugar Con Clarice Porque Esta es la misma Beta Que estaba Originalmente En PC Esta era la misma Beta Ya he terminado Por así decirlo El capítulo 1 O el principio Según lo que ha mencionado El creador Si esto Esto ha sido Hecho Por lo menos En un mes Diría yo Que el segundo Capítulo Lo estaría hecho En uno o dos meses Más o menos Algo parecido A Dragalia O sea que Por así decirlo El próximo Este es Ahora sí Decirlo El final Del capítulo 1 El resto Obviamente Lo que pasa Después de que Clarice Se encuentra Con Chaser Con Chaser Con Chaser Y cero Por si acaso El nombre De ese chico Se llama Mad Chaser Y su asistente Cero Aunque parece Que a los dos No le agrada Clarice Y odian Esperar Según esto Obviamente Según el mapa El evento Sería aquí Pero Obviamente Como no es La versión Completa Del foco No podemos Hacer Mucho Y por cierto Esto está conectado A la mina O sea Nos va a transportar Directamente Casi cerca De la mina En la que Estábamos Antes Para que se haga Una idea O sea Chaser Curiosamente La base De Chaser Estaba Muy cerca Del lugar Donde Nos enfrentamos Al Minis Notaro Podríamos Volverla a desafiar Pero Curiosamente Aquí Es ahora Más débil Porque El Minotaurio Está en el nivel 10 Y claro Lo ven Encompensa De esa pelea Con Dinero Ruiz Y claro Más dinero Y Accesorio Pero no creo Que sea poco Más dinero Más dinero Más vid Más cristales Más minerales Pero como dije Hace unos minutos Ya con esto He terminado Lo que viene siendo Este concuerpo Ya no me queda Nada que hacer O sea Ya he literalmente Explorado Por así decirlo Todo No les voy a mentir He explorado Todo el área De aquí Por así decirlo Desbloqueable Originalmente Estamos por así decirlo En la parte Baja Y la base De Chaser es Aquí Pero Habría más contenido Y más zonas Que explorar Porque Veo que hay Todavía recorrido Y zonas Que hay que explorar Pero Directamente Todavía está Originalmente El juego En beta O sea No está Ni siquiera Terminado El Lo que viene siendo El desarrollo De cada una De las cosas Y como dije antes Esto es todo Lo que hicimos De historia Todo lo que hicimos Hasta Esta batalla Con el Minotauru Es El contenido Que llevan hecho Que les ha tomado Desde que se acabó Epic Conquest 1 Pero En fin Se nota Que si Escuchaba mucho El feedback Porque La pega Que yo tuve Más o menos En mi pelea Contra el Minotauro Es que el Minotauro Literalmente Tenía muchos problemas Y es que No podía pegarle Los golpes Completos Encima de eso Eso Muchas veces No me cogía Muchos Taques Y literalmente A veces Terminaba Gastando Más dinero Tanto En ir A la tienda Como En cosas En hacer Algunas acciones Por ejemplo Hay veces Que incluso Mover Y utilizar Un objeto Se me hacía Complicado Porque La pelea De Minotauro Te aplica mucho A correr Y usar Un objeto Y no solamente Esa pelea Otra pelea Más o menos Parecida A la de Minotauro Era Aquí En la pelea Del bosque Contra El Black Thunder World Porque La pelea De Black Thunder World Directamente Tenía Que era El primer instante En que tenías El poder De Miriam Miriam El problema Que tenías Era Lo que Vienes En las Constantes Hemorragias Y que A veces Te pegaba Va Va Y te daba Muy poco Tiempo Para evadir Pero En fin Agilizar La cosa Significa Que Intenten Por lo menos Hacer Que los Movimientos De personas Que sean Más Fluidos Igual Los De los Enemigos Aunque Tampoco Quiere decir Que Se tenga Que ver Super Mal En fin Mis opiniones Objetivas Las he dejado Por aquí Y bueno Esta serie Ya está Terminada Y bueno Esto ha sido Todo por Esta serie De Epic Con Quest 2 Originalmente Es La Demo De este juego Está disponible Originalmente En la Play Store Como Caban de Leer O sea Está publicada En la Play Store Para que La gente Pueda dar Su feedback De 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 Ellos Esté Teng��� Ideía Que Originalmente El juego Todavía Seguirán Trabajando En Ellos Para Que Conseguir Agregar más contenido Así que sin más que decir Chau chau